Vimos el... no, los pasajes. Los pasajes. Pasajes, cómo vamos a llegar al lugar, me dice, para celebrar, darnos los abrazos. Y ahora revisamos el picoteo. ¿Qué nos falta, Rebe? Hemos hecho de todo, porque estuvimos... Viendo los rituales ayer. Sí, tuvimos los rituales. Con la María José. Oye, mucha gente me comentó de los rituales. ¿En serio? Sí. ¿Y qué los va a hacer? ¿Los va a hacer? Yo también los voy a hacer. Ya tengo los laureles. ¿En serio? Y los billetes, tiene que tener los billetes también. Los billetes, la maleta y todo. Sí, entonces, como nos faltan las predicciones, estamos nuevamente con la María José, que nos va a contar cómo se viene el mago. ¿Cómo se viene todo? Tengo, tengo, tengo. Oye, ¿cómo se viene el 2024, María José? Oye, tengo mucha información, porque este año es un año loco y mágico. Loco y mágico. Porque ayer no enseñaste a ser mago. Sí, loco y mágico. Primero, el año empieza bastante bien, así que vamos a tener un año nuevo. Ojo con los excesos nuevamente, porque nuevamente tenemos activaciones planetarias que nos ayudan a excedernos un poco. Así que vamos a ser conscientes para ordenarnos un poquito. La luna nos va a ayudar a que nos ordenemos, pero empezamos bien el año, Mercurio se pone directo, el primero. Así que ya terminamos la época del Mercurio retrógrado. Pero mira, 2024, ¿tiene algo que ver con el número? Sí. ¿Tiene algo que ver por cómo está, no sé? Es un año 8. Ya. ¿Qué es par? ¿Será que tiene que ver con eso? Porque el 2023 es impar. No sé si necesariamente por qué es par o impar, pero es un año 8, que es un año de avances. ¿Ya? El año pasado fue un año de mucha, un año 7, es un año difícil. ¿Ya? Es un año donde siempre vamos a tener oposiciones. Y tuvimos muchas. Y fue difícil. Oye, usted, es que podríamos recordar los momentos que nos anunció la María José el año pasado en esta misma instancia. Sobre todo porque tú fuiste muy certera en algunos temas. Ayúdame, chiquillos, ahí arriba, porque nosotros los teníamos bien en mente y los revisábamos en reunión de pauta. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Viene más aún. Es que ahí apareció el chat GTP y que fue furor. Pero esto es solamente una demostración, una pequeña demostración de lo que se viene, porque ahora sí o sí va a arrasar con nuestra vida. Ayer yo tuve una demostración increíble. Les voy a contar un poquito. Yo estaba haciendo, ¿se acuerdan de ese ejercicio que hicimos de Yo Soy Amor? ¿Se acuerdan que yo les enseñé? Bueno, yo estaba haciendo con una paciente ese ejercicio, así. Se lo estaba enseñando por videollamada. Entonces poníamos la manito así y voy haciendo el ejercicio. Y de repente en la pantalla empiezan a salir corazones espontáneamente. No te puedo creer. Y yo así. ¿Tú me estás mandando corazones? No me dice ella. ¿Dónde corazones? Y cada vez que yo hacía así, la pantalla de la videollamada sacaba corazones, corazones. No te puedo creer. Yo decía... Inteligencia emocional. Yo decía, la videollamada está interactuando con nosotros. Claro. Esto, o sea, lo que viene nos va a superar la ficción. O sea, va a superar la ficción de todas maneras. Les comentaba que esto tiene que ver con una configuración planetaria transformadora. ¿Ya? Y que ya se empieza... El año pasado tuvimos una pequeña muestra que ocurrió entre marzo y septiembre. Ahora vamos a tener todo el año nuevamente. Entre marzo y junio. Vamos a tener todo el año. Y vamos a tener la última pasadita de estas cosas como todo lo que tiene que ver con la corrupción. Va a ser lo último que se va a ver. Menos mal, porque nos seguimos desayunando. Sí, pero vamos a tener una última pasada que va a ocurrir entre septiembre y diciembre. Que puede haber un destape. Lo último, ya como la última limpieza. Pero eso es a nivel mundial o nacional. De todo tipo, sí. Nos vamos a sorprender con un nuevo escándalo. Pero ya va a ser lo último, o sea, porque esto tiene que ver con frutura en Capricornio y va a ser lo último. Ya, entonces, ya sabemos cómo se viene el año 2024 y ahora vamos específicamente... Ah, y mundialmente, ojo, que las guerras van a seguir siendo importantes. El tema de la guerra y el tema de la violencia porque los eclipses están ocurriendo en esta zona. En la zona Aries Libra, que tiene que ver con la diplomacia y el manejo de la energía de guerra. Va a seguir ocurriendo y vamos a tener un mes de febrero, que para nosotros son vacaciones intensísimo. ¿Y podemos sacarle cartas al año 2024? Claro. ¿Para Chile? ¿Le sacamos cartas para...? ¿Para el año? Para el año en general, sí. Ya, ya. Ya, te cargo tú. Tire, vamos a hacer dos cosas. Estas cartas que están aquí adelante son los arcanos mayores del tarot, ¿ya? Que son como un código, un gran misterio. Ya. Y las de acá abajo son las arcanos menores que yo le digo como las cartas cagüineras, ¿cachai? Porque tienen así como... ¿Cuántas hay que sacar? Ya, saquemos una de aquellas y tres de estas. Ya, dale tú. ¿Mano izquierda? Siempre. ¿Sin dar la vuelta? La mano del corazón. No, pero la tengo que dar vuelta. ¿Sin mirarla? No, dar la vuelta nomás y vamos al tiro. Voy a poner acá para que... Vaya. Ya. La carta del sol. ¿Tiene que ser la misma persona o puede ser también...? Sácalo el... Ah, ya. Cada uno saque una. Yo saco las cagüineras. ¡Guau! Michelle. Una. Para la izquierda. ¿Y nos falta una? Sí. Ah, ¿cuatro? Son tres. Son tres de las cagüineras. Ah, tres de las cagüineras. Sí. Voy a correrlas para que... Bien. Y es más o menos así, tal cual. La primera carta es una carta que es la carta del sol. ¿Esta? Sí. Y esa carta habla de que el año va a empezar bastante como positivo. Así como, vamos a tomar el año... Yo creo que, mira, sabes tú que ayer nosotros nos sorprendíamos, pero la gente que entrevistábamos en la calle estaba tan alegre. Sí. Porque generalmente andamos, que cansado, viendo las cosas de la última a última hora. No, el año va a empezar positivo. Sí. Va a empezar bien positivo. Sí. Y nos sentimos así de hecho, a pesar de que estamos cansados. Sí, sí. Va a empezar súper positivo, vamos a tener esa energía. Y vamos a empezar con hartas ganas porque como que cerramos un ciclo. Ya, pero vamos a llegar al, por lo menos a fines de enero, empezando un momento de mucha intensidad. Y ahí se empieza a mirar que la carta, la primera carta, que es la carta del cinco de espadas, que es una carta de bloqueo. ¿Por qué? Porque empezamos, las cartas de espadas hablan de mucha energía de aire. ¿Esta es? Sí. La primera. La primera. Esa es la carta de... La primera carta que es la carta de la alegría y el sol y el verano para nosotros y todo. Así como, wow. Ya. Y la segunda carta es la carta del cinco de espadas, que es el bloqueo. ¿Bloqueo? Ya. Íbamos súper bien. ¡Oh! Íbamos tan bien. Ahí sale don Francisco y dice, íbamos tan bien. Íbamos tan bien. Así es. ¿Pero qué pasa? Hay mucha energía, aire. Mucho... Vamos a tener el sistema nervioso muy sobrecargado. ¿Pero estamos hablando a nivel mundial? Mundial. Porque todo esto que tú hablamos de la inteligencia artificial, del manejo de todas las redes, se empieza a multiplicar, a multiplicar el exceso de información. Termina siendo agobiante. Termina siendo súper agobiante. Entonces, los niños, las personas jóvenes, la adicción, empieza a ser algo agotador. Ya. Y el bloqueo que se nos produce es a nivel mental. Oye, ¿y me tengo que preocupar con la segunda carta caguinera? ¿La espada que atravesamos el corazón? Sí, porque ahí... Es fuerte, es fuerte. Es fuerte esa carta. Ahí ocurre que finalmente tenemos que tomar decisiones. Y eso va a ocurrir en marzo. ¿Ya? Y en marzo vamos a tener el primer eclipse. El primer eclipse total. Y es un momento que va a haber... Que podrían haber temas bélicos en ese tiempo, en ese momento. Nuevamente, cerradiva. Nuevamente. ¿Ya? Ya. Y les digo porque nosotros generalmente en febrero estamos relajados. Sí. Pero febrero va a ser un mes intenso. Entonces, no se estresen con vacaciones donde a veces las vacaciones pueden ser estresantes. Cuando nos sobreexigimos con un viaje y que no, que todo debe ser así de una cierta forma, no se sobreexijan y a última hora compren las cosas del colegio. Porque de verdad, febrero va a ser un mes atípico en la intensidad. Todos los planetas van a entrar a acuario y va a haber mucha energía de aire. Pero mira, aquí yo estoy leyendo, mira, de pura zapa, pero como en la carta caguinera, éxito, prosperidad. Y ahí, cuando empiezan a entrar los planetas en Tauro, la cosa empieza a mejorar. Empieza a mejorar. Y eso ocurre a partir del mes de abril. Ahí la cosa, de nuevo. O sea, marzo ya... El primer planeta que entre al signo Tauro, que va a ser seguramente en Mercurio, va a empezar a activar como la energía de Tierra. Esto es un signo, es una carta de Tierra. Ya. Y entonces se cierra ese ciclo negativo y empieza un ciclo donde se va a activar eso. ¿Qué es eso? Un cambio en lo económico a nivel mundial. Mundial. Maravilloso. Pero mundial. O sea, vamos a ver que la forma en que nosotros transamos el dinero va a ser completamente distinto. Ni siquiera el tema de la criptomoneda. O sea... Es otro. Es otra cosa. Ya. Ya. Oye, la gente nos está preguntando y con mucha razón, ¿qué va a pasar con su signo? Bueno, ¿podemos entrar al horóscopo? Por supuesto, tengo todo. Aquí, chiquillos, poned todos mucha atención. Pongan atención. Ya. ¿Tenemos que sacar cartas? Sí, pues. ¿También una de aquí? ¿Y esta la metemos ahí de nuevo? No, la sacamos. La sacamos. Oye, vamos con Aries, porque Aries inicia este año con, bueno, el equinoccio. Sacamos una también de la... ¿Sacaste una de acá? Sí, saqué una de acá. Pero saca de acá. Sácala tú. Ya. Mira, esa carta es muy ariana. ¿Y tengo que sacar tres de acá igual? Sí. Ya. Ya. Mira. Aries. Aries. Tiene un año muy cargado... Oye. Ahí está el revés. Aperdó. Yo la... Parece que yo la di vuelta, ¿no? Ahí sí. Sí. La que tiene que darse vuelta creo que es esta, ¿no? ¿Cuál? ¿Esta? Esta, sí. Ah, ya. Mire, Aries tiene un año marcado por lo económico muy positivo. Pero eso empieza a ocurrir a partir de abril, a mediados de abril. Por ahí, ¿ya? Tiene que aprender a utilizar su energía guerrera. La carta que aparece ahí, que es el cinco de bastos, es una carta de desorden a partir de la pelea, la guerra. ¿Cómo utilizo yo mi energía de guerra? Ellos se rigen por un planeta, que es Marte, el planeta de la guerra. Todos tenemos que aprender a utilizar la energía de la guerra de una manera constructiva. Porque si yo, a la primera, reacciono y en el fondo te echo la pachotada porque soy reactivo, porque tengo esta energía que los Aries la tienen como muy impulsiva porque son creadores. Tengo que aprender a, a través de las relaciones... Pero cuando tú dices para hacer un cambio económico, ¿es para bien o para mal? No, para bien. Es evolutivo. Es evolutivo. Lo que pasa es que hay personas que son resistentes y no les gusta el cambio. ¿Ya? Y ellos, los Aries, van a tener temas con la familia en temas de salud y en las relaciones van a estar equilibrándose, intentando equilibrarse. Porque la carta del rey de copas habla de estar un poquito bajoneados, pero a la vez poder equilibrarse en las relaciones. Con una persona que intente contenerlos, intente manejar. Ojo con el autoengaño, ojo con el idealizar. Podemos idealizar, pero la verdad es que no nos sirve mucho creer que existe el Príncipe Azul. ¿Ya? Oye, quiero solo recordar a algunos Aries. Aries, por supuesto, Luis Miguel. Ah. Pedro Pascal también es Aries. También es Aries. Uy, el alcalde Germán Codina. ¿Y a quién en el equipo? ¿A quién en el equipo quién es Aries? ¿Max no es Aries? A Gémenes. A Gémenes. ¿Quién es Aries? Nadie Aries. ¿La Pauli González? Es Aries. Oye, pero los que sean de los signos, vengan para que saquen sus cartas, po. Ah, buena idea. Ya cual, venimos con Tauro. ¿Quién es Tauro aquí en el estudio? ¿Hay algún Tauro? Les voy contando mientras para Tauro. Tienen un año, Tauro. De verdad, los primeros seis meses son geniales. Ustedes son, tú eres ascendente Tauro. ¿Sabe qué? Sí, yo soy ascendente Tauro. De hecho, coincide a veces más Tauro que Sagitario. Oye, mira, Cecilia Boloco, Enrique Iglesias, Rafael, George Clooney. Tú misma, ya. Bueno, miren, los Tauro tienen un año porque tienen a Júpiter, que es como el benefactor del cielo. Bienvenido Bascuero llegó. Tauro, ya, les tiene grandes sorpresas a partir del 31 de diciembre. Va a llegar con grandes regalos. Así que van a tener seis meses muy positivos. Ojo que en abril va a haber, nuevamente, vuelvo a decir que el 20 de abril va a haber una conjunción maravillosa. Intenta utilizar esa energía para crear, para de alguna manera sacarte, porque Tauro ya no va a seguir siendo la persona que era antes. Tauro era terco, Tauro no cambiaba, Tauro era, esta es la, escrito en piedra. Todo lo que decía esto se está escrito en piedra. Tauro de ahora en adelante va a ser súper, o sea. Se relaja. Flexible. Como acuariano. De hecho, el año 2024 es un año acuariano. O sea, un año así revolucionario, loco. Y Tauro toma toda esa energía, pero a la vez, como que también recibe muchos regalos de la perseverancia, del trabajo, de todo eso. Así que tiene un año magnífico. Y atención, que en ese momento que haya esa conjunción, un país de Latinoamérica, que ha tenido mucho dolor, que es Venezuela, con esa conjunción podría tener cambios importantes. ¡Mira! Ya, Tauro. Hay elecciones. Limpia ahí. Limpia ahí. Vamos con el siguiente. ¿Hay algún Géminis que venga a sacar su venga para acá, Marco? Venga, Marco. Ah. Con la mano izquierda. Max. Y tres de allá. Y la coca igual. La coca, venga. La coca, venga. Sí, cada una. Saquen uno. Oye, Géminis, a partir de finales de mayo, también les empieza a salir el sol, las estrellas. Izquierda, ¿qué? Empiecen a preparar viajes en el segundo semestre, porque se les vuelve todo maravilloso. Saquen otro. Maravilloso. Otro. Entra Júpiter a su signo. Mira. Ahí se nos pone un poquito más intenso el asunto de las comunicaciones y se pone más intenso aún todo el tema de la información. El tema de la información en el segundo semestre va a ser una locura. Géminis va a estar comandando todo eso, pero además Géminis viene como expandido, viajando. Es como que tomara una perspectiva. ¿Un conocimiento? Un gran conocimiento, expandido, viajes. Todo lo que significa mirar con perspectiva. Es como que... Ya, pero eso es como en el crecimiento, me da la sensación como que más en lo laboral, lo profesional y en lo emocional. Ahí vamos a mirar las cartas. Mira, la primera carta es como se inicia el año y el cuatro de copas habla como que está mirando hacia... Mirando o oportunando. Sí, pero un poco insatisfecho. Como diciendo, hay algo nuevo para mí. Hay algo nuevo. Estoy bien, estoy estable, pero quisiera que algo viniera, algo nuevo llegara a la vida. En el mes de febrero, como va a ser un mes más intenso, podría sentirse estresado y con una situación extraña sin explicación. Tenso. Hay tensión, hay estrés, hay una sombra. Sí, es el mes más tenso en el primer semestre. Luego, en el primer mes de tierra, sentimos, ¿no? Vamos a sentir esto como retomando un poco de poder personal. Una cosa que tiene que trabajar ahora, 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 en este preciso momento Géminis... Ahora, Coca. Ahora, Marco. Es cuidar la palabra. Ah, ¿viste? Cuidar la palabra. ¿Ya? Ojo, porque Mercurio, el regente Géminis, se está uniendo a Marte. Oye, espérate, ¿qué sabe quién es Géminis? Rodolfo Carter. Ya, ¿ya se salió de madre y ya dijo algo? Hace rato. Ya, pero va a tener estos días, puede tener una habla impulsiva, dura. Ya la tuvo la Coca. La Coca se... Ya, ojo con eso, porque tus palabras pueden... Pero el 31 de este mes hay reconciliación de todo tipo, así que no se preocupe. Vamos por esa reconciliación, Coca. Pero van a estar unos días con una palabra muy dura, muy, muy, sobre todo con los padres. Muy tajante. Muy tajante, muy dueños de la verdad. Así que cuiden mucho la forma y lo peor es que en el fondo se dan cuenta después. Muy bien. Avancemos con cáncer. Gracias.